Acá los locos más locos compartiendo un lindo rato y aprovechando para mandar un saludo ahí para Alan de Suena Tu Música y le vamos a dedicar este temita a Capella Hoy ya no voy a escribirte canciones bonitas porque estás marchando, me dejaste tirando punto de piedra y te fuiste con ese quieto que está retrogando con los pelos baratos, encima feminato